¡Hermano! ¡No escaparás! ¡Ave, Félix! ¡Todavía no termino contigo! Su hermano pequeño está tomando su lugar ahora. Tú no eres rival para mí. Vete de aquí. Nunca podrás vencerme. No puedes decir nada, Dante. Hasta que trates de vencerme. Bien, los caballeros no usamos el mismo truco dos veces. No me vas a reír. Te van a dar infierno esta vez. ¡Toma esto! Eso estuvo muy bien para ser un caballero de bronce. Como te dije, nunca usamos el mismo truco dos veces. Nunca llegarás a ningún lado en el estado que estás. Soy un caballero de bronce. Y llamame a la tumba si sea el último que haga. No, no lo puedo creer. No tienes por qué sorprenderte por eso. Tu bola y tu cadena pueden ser poderosas, pero solamente si tu energía cósmica es fuerte. Con tu nivel actual de energía cósmica no puedes hacer ningún daño. Especialmente a mi cadena de Andrómeda. ¡Cadena de Andrómeda! ¡Cadena de Andrómeda!